Y estamos al pie del complejo arqueológico que hay en la provincia de Vilcajoamán. Estamos haciendo la previa y el lanzamiento oficial del Vilca Raimi que será el próximo 28 de julio, 29 de julio. Después de la pandemia y de muchos años se va a restablecer este famoso Vilca Raimi que debe ser histórico no solamente para los ayacuchanos sino para todos los peruanos. Esta ceremonia y ritual corresponde a las autoridades de una gran organización tan igual que el Inti Raimi del Cusco. El Vilca Raimi también tiene toda su historia. Además, digamos que tenemos el complejo arqueológico hermoso y allá tenemos el Usno que lo estaremos mostrando. Es ahí donde se va a desarrollar todo este Vilcajo Raimi. Para nosotros es histórico hacer esta previa y el lanzamiento de esta famosa ceremonia ritual desde nuestra tierra de Vilcajoamán a Ayacucho. Gracias. 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 Muchas gracias, señor Isaac, por estar presente en Vilcajoamán. Estamos en el lanzamiento de Vilcajo Raimi que se va a llevar a cabo desde el 25 al 29 de julio. Invitamos pues a todos nuestros hermanos de la región de Ayacucho, de nuestro país Perú y del extranjero. Visítenos a Vilcajoamán. En ese sentido, va a ser un saludo a nuestros sapos y nuestra tierra. Gracias. 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 Vicente. Gracias. 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 de nuestro país, que visite Milcojumán. De verdad, agradecerle por estar presente, don Isaac, en este lanzamiento de Viltagay. Señora Figuera, buenos días. ¿Cómo está, don Isaac? Buenos días. Sí, gracias. A mí, señor Isaac, más bien agradezco a todos los que visitan a la ciudad de Vilcajumán, y 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 a la ciudad de Vilcajumán. Por intermedio de su canal, Vilcajumán, el Canto Andino Internacional. Gracias, don Isaac. Sí, muy buenos días, don Isaac. En primer lugar, darle la bienvenida a esta tierra histórica, ya usted lo ha dicho, ¿no? Vilcajumán es un pueblo pequeño, pero de corazón grande. Es la joya inca arquitectónica, que muchos de repente hablan de nuestra provincia, pero los invitamos a todos, por intermedio suyo, por su programa, el Canto Andino, ¿no? Por ATV, hacemos esta invitación, del 25 al 29, que es una gran fiesta, en el cual despliega muchos personajes, que también vamos a ver la escenificación chanca inca, y la posterior coronación del inca, ¿no? Una vez más, hacemos la invitación a todos nuestros hermanos, a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, don Isaac. Sí, así como lo han dicho mis compañeros, les saludamos, pues, desde la capital del Chinchaysuyo, desde el centro del Tahuantinsuyo, Vilcajumán. Una yasta milenaria, una yasta con grandes historias, y justamente del 25 al 29, conmemoramos esta gran batalla entre los chancas y los incas, donde aquí, en Vilcajumán, Pachacútec ha hecho su gran fortaleza. Muestra de ellos tenemos acá el último milenario. Y es un lanzamiento oficial de parte de las autoridades de acá de la municipalidad provincial de Vilcajumán, sobre el Vilca Raime, que estamos invitando a todo el Perú, este próximo 29 de junio. Así terminamos con esta ceremonia, y esperamos la participación, no solamente la gente de Vilcajumán, de Ayacucho, al turismo nacional e internacional, como es nuestro deber de promover el turismo nacional, con canto andino internacional. Gracias.